Bueno, pues vamos ya a embarcar en el ferry de Balearia con destino a Ceuta. No sé a dónde ir, y me ha mandado a mí delante, de verdad, de verdad, de verdad. Estoy emocionado porque voy con mi hijo y va a ser la primera aventura acá, y además con estos hierros, y ahora nos acabamos de encontrar con este chico, ¿cómo te llamas tú? Esles, ¿eh? Esles, con Esles, así que ya nos ha dicho que si nos hace falta alguna cosa, que sin problemas, que contemos con él, que es de Ceuta, la verdad es que, joder, hay un ambiente muy chulo, muy majo, gracias, entre los moteros y mola mucho. Mira, me acaba de decir ese chico Esles, que es de Ceuta, que si nos hace falta alguna cosa, sí, sí, que contemos con él. Ya hemos llegado a Ceuta. Antes de seguir, deciros que este vídeo ha sido posible gracias a la ayuda de Humanity. Humanity es una compañía de telefonía móvil y de fibra que tiene los mejores precios de todo el mercado español. Es la compañía que nosotros usamos en nuestras motos cuando vamos por el monte porque es la compañía de telefonía móvil que más y mejor cobertura tiene. Así que, Humanity, muchas gracias. Continuamos viendo el vídeo. A ver si baja el portón, tendrá un nombre eso técnico, el portón del barco, la rampa, la rampa, ahí está, el portón nos rampa y arrancamos. Ahora tenemos que ir a saludar a unos amigos y ya intentar pillar la frontera y dirección Chagüen. Bueno, pues ya hemos atravesado la frontera. La verdad es que no nos han dado mucha, mucha guerra. Nos han pedido lo habitual y ni siquiera hemos tenido que esperar muchísima, muchísima cola. Nos ha hecho mucha ilusión porque hemos encontrado una pareja aquí de la Guardia Civil con dos motos y llevaban dos motos, dos como esta, 2 XT 600 del 98. Ya estamos en Marruecos, ya estamos, ya hemos pasado la frontera. Ahora, a ver, dirección, dirección, Tetuán, para ir a Chagüen y allí, bueno, antes de, después de, al sur de Tetuán, pillar la pista. A ver si nos da tiempo hoy a llegar bien a Chagüen y pasar la noche. Porque hoy se nos ha echado el tiempo encima. Sal de la rotonda en Avenue Hassan 2. Tenemos familia en Ceuta y no paramos a verles. Ya, no, no, había que parar, había que parar. Era una parada obligada, además, joder, se han portado genial. Es obligación. Coño, qué rico estaba el salmón que nos puso, eh. Oh, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Bueno, pues ya estamos en el track, ya lo hemos pillado. Menú atasco, ¿no? Menú atasco que hemos pillado. Tremendo. Sí, sí, pero menuda calle larga de narices que atraviesa Tetuán, eh. Mirad las cabrinas. Oh, qué cocina. Estaba hoy el pastor de las cabres. Estaba hoy el pastor, pues fíjate, rajado por las cabras. Oye, si todo es así, la verdad es que me parece que está guay. No es off, pero nos vamos a jartar. Pero no está nada mal. No, no, nos vamos a jartar de pistas, gracias. Sí. Yo la verdad es que esto me parece idóneo. No me molesta. No me molesta. Cuidado, el burro es un burro. Mira, has visto que le satan las patas delanteras. Quieto. ¿Para qué? Se está rascando, ten cuidado. Para que no se escapen. ¿Pero para qué? Cuidado. Para que no se escapen. Mira qué bonito, eh. Por ahí tenemos a Macron diciendo que Mbappé no se vaya al PSG. Diciéndole todo esto, todo esto puede ser tuyo, Kylian. Quédate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ves todo esto? La Torre Eiffel, pa' ti. Oye, está esto chulísimo, tío. Mira, mira qué distaca. Está muy guapo, muy guapo. Pues ya estamos llegando a Chowen. El sol se ponía a las 20.01. Son las 20, llegamos a las 20, a las 8 y cuarto, 8 y 13. Bueno, supuestamente, porque como pillemos un camión como el de antes. ¡Pero mío! Sí, y el caso es que el track va por aquí. 10 minutos, iba por ahí. 10 minutos para hacer 3 kilómetros. Ya te digo. A ver, ahí está. Chowen, o Chowen. ¿Qué es? ¿Qué tienen aquí con neones? Rústica. Rústica. Eso que es en Marroquí casa. ¿Qué va a tener los neones? Bueno, hombre, a ver. Pues ahora vamos en dirección a Babbarruda, creo que es la localidad. Y vamos a coger por carretera para no dar un rodeo porque el track sube hasta la costa y vuelve a bajar. Y vamos en dirección Taza y son muchos kilómetros. Y ahí en Babbarruda ya, teóricamente, pillamos la pista. Estamos aquí. Y ahora hemos parado a descansar un ratillo, a hacer un kitkat y para un coche. ¿Ya? ¿Tenéis algún problema? No, no, estamos bien, estamos bien. Hemos parado aquí por unas vistas. En muy buen español. En un buen español. Y qué tal, bien, ¿queréis fumar algo? ¿Tenéis pa' fumar? No, 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 solo fumo tabaco. Y estoy a ver si lo dejo. Pero bueno, oye, hay que reconocer que la atención aquí al turista está guay. Así que vamos. Sí, se preocupan porque estés siempre contento. Igual que en Oporto, macho, cuando fui en Oporto con la novia me decían todos, ¿para fumar? Digo, pero ¿qué me ven cara de drogadicto a mí? ¿Por todos los lados o qué? Digo, por favor. Bueno, vamos para allá. A ver cuántos kilómetros. 93. Bien, vamos bien. ¿Te arranca bien? Me ha quedado fría la foto. Se me quedó fría. Bueno, aquí se... Es que hace frío. Aquí hace frío, sí. Vamos para allá. Hace frío, se me están hilando huevos. ¿Hilando pelotas? Vamos para allá. Dale. Joder, estoy saliendo en tercera, coño. ¿Qué haces? No, 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 arrancas, hombre, ¿o qué? Esta moto que me ha hecho Fernando arranca en primera, en segunda, en tercera. Sale la marcha que le pongas. Es un pedazo tractor. Va fina como el coral. O sea, ayer en Tetuán me ves a mí entrando la rotonda en cuarta. Digo, uy, uy, qué lento voy, ¿no? Pero la verdad que son auténticos tractores estas motos, tío. A mí me encanta. Salir salió, ¿eh? Vamos. Hombre, claro que sale. Claro, es que como aquí, en esta preciosa foto que tengo, no tengo ni velocímetro, ni cuesta revolución. Bueno, sí, velocímetro. Le pones el de medalla. Ahora mismo me marca que voy a 180. No tengo cuentas revoluciones y tampoco tengo, pues no voy a ver, ¿para qué lo quieres? Es un indicador de saber en qué marcha voy y por no tener tampoco sé si estoy en punto muerto o no porque no tengo el cacharro o la lucecita verde. ¿Pero para qué lo quieres? Tú, que la moto te pide más, se renuncie. Esta moto la he aprendido a conducir por sensaciones. Pues mira, es que al final es eso, tío. Es pillarte. Yo lo de las marchas dices, bueno, es que tengo que saber si voy en tercero o en cuarta. ¿Para qué? Es decir, si la moto te pide una marcha menos, pues le metes una marcha menos. Si te pide una marcha más, pues le metes una marcha más. El único, el punto muerto sí. Esta en 65, 70 ya te está pidiendo quinta. Dale, dale que no llego, dale. Sí, porque tiene el desarrollo muy corto, claro, después en campo vas que lo flipas. Uy, cago en el agujerico ese. Bueno, pues al final sí pillamos pistas, ¿eh? No sé cuánto durará, pero sí las pillamos. Qué guapo, qué bien. ¿Vas bien, Ale? No ha pillado, y sí, esto nada más para empezar ya un fresquico. Sí, bueno. Que no tiene nada de subida, pero tiene la arenilla esa que patina como es un muerto. Sí, anda con cuidado porque aquí, fíjate, y pégate a la derecha porque mira, hay un Ameovel aquí a la izquierda que lo flipas. Cono, flipas, chaval. Oye, 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 esto es una maravilla. La carretera es rica y encima, bueno, hostia, qué paisaje, tío. Bueno, bueno, yo estoy flipando. Venga, tú concéntrate. No me esperaba yo, o yo, que no venía yo mentalizado. No, por la coña, si... Bueno, pues... Me ha pillado, estoy espeso aún. Estos son pisticas muy fáciles. Sí, pero los Game Overs estos me ponen muy... Ya, 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 tú pégate a la derecha y vete con tranquilidad y ya está. Esta vete despacio, que además hay un poco de tierra suelta. En primera. Para que os suene un motor, haga ahí su labor. Bueno, aquí hay una curvita. Uf, qué subida. Sí, ¿no? La subida... Le ronca al lago, sí. Bueno, aquí es lo que te decía. Mira, yo ahora, por ejemplo, veo que me están molestando los botes que llevo aquí, en las bolsas estas. Pues oye, poco a poco vas ajustando la moto a tu gusto y vas poniéndola bien. Bueno, como siempre, no se apreciará la cuesta en... Hostia, la puta GoPro que lo hace todo plana. Lo más... Pero está... Sí, sí, y las bajadillas... Está bien, está... Está interesante, sí, sí. Sí, sí. Ya para andar en calor. Vale. No, yo ya me tuve que quitar la térmica de la Arctic que llevaba yo. Sí. Que por carretera... O sea, da calor. En todo el día, no me había sobrado. Sí. Llego ya a los 10 minutos de horror ya. Cuidado por aquí, está esto un poco roto. A ver, ahora llega un montón de curvinas cerradas, ¿eh? Al loro. Bien. Vale. ¿Qué rollo con las maletas? Vas a echar los pies al suelo y te van tropezando las pantorrillas con la maleta y qué mal. Joder. ¿Bien? ¿Te has caído? Vale, ya te veo ahí. Vamos a poner aquí la moto. ¿Te queda esto aquí? Esto está que no sé qué, freno. Cuando voy a volver a acelerar... A ver, pilla tú de... Y no he intentado levantar, pero se están girando para atrás. Una, dos y tres. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, apóyala sobre la pata. Y descansa. ¿Quieres agua? ¿Eh? Un poquito de agua. Descansa, quítate el casco. No, no, no. Quítate el casco. No quiero agua, ¿eh? Vale, pero quítate el casco. Respira. Y relájate. Que no pasa nada, Pepín. Voy a limpiar un... Es que está los cojones de que haces para marcha. Pero hasta los cojones. Porque me caigo por el mangao, pues me la merezco. Pero un parado, tío, imbécil. Así es como se cae todo pichiqui. Imbécil. Imbécil. ¿Para qué te caes en parado? ¡Gilipollas! Así es como se cae todo el mundo. En parado. El 90% de las caídas son en parado. Yo también. Bueno, la pista está estamalando mucho. Está estamalando mucho. Lo que pasa es que Alejandro ahora se acaba de esperar un poquito porque estaba mirando y ponía cuatro horas todavía de... ¿Ciento cuántos kilómetros eran los que ponía que faltaban? 147. 147. Que, vamos, no sé. Si son todos así, pues hombre, seguramente tardaremos un poco. Ponía cuatro horas. La pista es fácil y es muy chula. Y muy chula, es muy chula. Unos paisajes increíbles. Pero claro, es una pista. Y ya llevamos encima unos cuantos kilómetros de carretera. También carretera lenta. Que, bueno, pues hace que uno se vaya cansando ya, ¿no? Lo estás haciendo de cine, Alejandro. De cine. Ahí estamos. Pide la suelta, Alejandro, por aquí. Y curva cerradísima a izquierdas. Bueno, con la izquierda, la curva, sí. Pero hay mucha piedra, ¿eh? Ten cuidado. Vale. Muy bien. Bueno, mira, entramos en calor. Ya, yo ya estaba un poco como desolusionado, digo. Ya no vamos a tocar... Oh, y mira por dónde. A qué vistas, qué vistas hay ahí abajo, ¿eh? Ten cuidado por aquí. Que yo me irá a la... Game over. Game over. A la izquierda. Vete con cuidado. Aquí se estrecha un poco. Y cubre cárter aquí haciendo su función. Se están salgando las piedras. Clom, 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 clom. Estaba ya cargando. ¿El peso? Uf, la espalda. La espalda, la espalda. Pues paramos. Seguir tanto tiempo hecha hacia atrás. Sí. Me estaba quedando chepudo. Pues siéntate un poco, hay descasas también. Es lo que he hecho. Sí, sí, sí. No, pues podemos ir bajando, que yo me he presentado. Vale. Un poquillo. Alejandro me está escuchando y esto no le va a molar que se lo diga, pero es verdad. Se ha caído, pero vamos, no ha pasado nada. Y además, en fin, cosas que pasan. Y hemos tenido un risco de gracia ahora porque se cabrea mucho consigo mismo. Y ya le digo yo que no. Que no está tanto. Que no pasa nada. Que lo normal es caerse. Y ya está. Lo que pasa es que, bueno, ya... Yo creo que ya se nos está haciendo un poco largo. Ten cuidado con los pies, no se te mojen. Por el tema de... Cuidado que aquí... Igual pongo un poco. Alejandro, ¿estás de mejor humor o qué? Buah, no me contesta. Es cierto que son muchas horas. Y bueno, pues oye, al final también tienes que estar un poco acostumbrado y tal. ¿Sabes lo que más te ha agotado, Alejandro? Y es normal. Es más. Es normal y lo estás haciendo de puta madre. La tensión de, pues eso, de ver a la pared, igual el game over ese, de balabajada, de que hacía... Es decir, de que todavía estás empezando y no llevas muchas salidas. Y es que esta es la sécima vez que pisas on road. Tampoco es ángeles. Igual es la décima... Bueno, da igual, la décima. La décima vez. Y ya estamos en Marruecos. Yo no sé cómo mamá te ha dejado. ¿Cómo mamá te ha dejado? Pues porque en el fondo confía en mí. Traerme, traerme, traerme. Soy un calentado pero tengo sentido común. Entonces, bueno, va. El hecho de venir a Marruecos, que ya estás saliendo un poco de tu... De tal, joder. Y además la primera vez, pues es una emoción, ¿no? Y se emociona uno. Va a Marruecos en la moto y tal. Y mola mucho. Después que... Que claro, que eso, que llevas poco tiempo haciendo off-road. Entonces, bueno, pues también va uno un poco más nervioso. Porque en cuanto pillas ahí... Hola. En cuanto pillas un sitio así un poco tal, ya empiezas... Joder, y es normal. Y vas más tenso. Y cuando uno va más tenso, se cansa más. Y cuando uno va más cansado por el campo, comete más errores. Entonces, bueno, pues es natural. Pero la única forma que tienes de aprender es esta, tío. Pero con alguien que se preocupe más que yo, no vas a ir. Eso te lo aseguro. Bueno, estamos ya un poco reventadicos. El track ha sido muy guapo. Lo que pasa es que, claro, salimos desde Terchahuen, Terchahuen, dirección Werniz. Y la pista, el track que hemos seguido, guapísimo. Ha sido una auténtica pasada. Pero demasiado largo. Ha sido muy largo. Llevamos 11 horas en moto. Y hoy estamos un poco desechos. 11, bueno, 11 la moto. Llevemos 9 en total. La primera parte, que era todo asfalto, pero carreteras chiquitinas, chiquitinas. Estuvo muy guapa. Esa parte, la verdad, que es asfalto, estaba muy guapa. Muy chulo. Curvas ricas. Había tramos mejor asfaltados y tramos peor asfaltados. Pero súper bonita. Acostumbrado a viajar solo. Suelo viajar con mucha prudencia. Porque si te caes o tienes un problema, es grave. O sea que... Que no, que no. Que lo has hecho muy bien, además. Lo has hecho genial. Lo has hecho muy, muy, muy bien, tío. Así que nada, chicos, canallones, te despides tú, ¿vale? Y con esto y en mi coche, hasta mañana. Hasta pasado mañana, hasta pasado mañana. Todo ya, todo ya, todo ya, todo ya. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El pleno lo arranqué.